¿Qué te parece el nuevo técnico, compadre, que ha venido? Fossati. El profe Fossati es una gran persona. Todo este tiempo he estado en mucha comunicación con él. Y el profe, ¿para qué? Súper me apoyando en cualquier decisión que yo tome. Obviamente, sabía por la dificultad que yo estaba pasando, por los problemas. Pero entendía muy bien. Y nada, dándome siempre su aliento. Preocupado también porque obviamente me mantenga con ritmo. Me mantenga bien físicamente. Y creo que, espero conocerlo al profe. No lo conozco todavía personalmente. Pero me parece un caballero, un tipazo. Lo poco que he podido conversar con él. Porque obviamente todavía no hemos tenido la oportunidad de conocernos y vernos cara a cara. Y eso es muy importante para un jugador, ¿no? Que tenga esa confianza de técnico. Y uno siente esa... Sí, sí, sí. Uno intuye. La química. Claro, con un técnico. Que haces match con alguien y dices, mira la preocupación que ya el profe tiene. Que ya tiene. Sin conocerte personalmente. Exacto, exacto.